Ignacio Catán, fuiste elegido el jugador de Hockey Store del partido. Contame cuál es tu análisis de esta victoria sobre GANAD. Bueno, nada, hicimos un análisis en el entretiempo. Ellos, si bien nosotros tuvimos la pelota, tratamos de que el partido sea más físico, sí, vimos bastantes videos de ellos, sabíamos que nos iban a atacar, iban a tratar de salir de contra también de nuestros errores, iban a tratar de aprovecharlos. Y nada, en el segundo tiempo tratamos de corregir eso que estábamos haciendo mal en el primer tiempo y pudimos concretar las contras. Hoy justamente no fue su mejor versión. Sí, sí, lo sabemos. Por eso, nada, nos vino bien la cagada de pedos en el entretiempo. Y nada, cuando son los partidos así, hay que tratar de poner actitud, aunque no salgan las cosas. Así, nada, no nos sobra nada, así que no nos podemos relajar ni un momento. ¿Dónde crees que fallaron? Porque tuvieron pocas chances de gol, aunque sí las aprovecharon. Creo que no estuvimos finos en los pases arriba. Si bien tuvimos bastantes contras, no las aprovechamos, tuvimos muchas más calificaciones que ellos. Nos vimos, tenemos una persona que hace los análisis y en el entretiempo nos pasaron las estadísticas. Así que, nada, tratamos de meter, aprovechar las que tenemos. Y si bien hoy no nos salió, la actitud creo que fue lo fundamental para hoy. Chumano, tres victorias, están bien metidos arriba, ahora si vienen cinco finales muy importantes. Sí, sí, pero tratamos de no pensar en eso. Vamos partido a partido. Y siempre pensando en el partido del domingo. Nunca vemos más allá. Sí, tratamos de ir partido a partido porque somos un equipo que no nos sobra nada. Y cuando especulamos, nada, los resultados no se nos van. Así que nada, más que nada eso.